Buenos días, Rocío. A ver, tengo que preguntarte. Parece ser que tu representante es el que se marca los tiempos, cuando estás en directo para saber lo que tienes que decir. Eso es cierto. Según un programa de televisión. No quiero decir eso. Sí. Que es el que te va diciendo frases o cebos, por si acaso te dan más minutos de televisión o si quieres hacer una docu-serie a ti te gustaría hacer una docu-serie y contar tu vida y así aclarar las cosas. También que él es tu maestro de orquesta y es el que te va marcando todo lo que tienes que decir. Contradictorio a lo que tú le decías a tu madre, ¿no? Que si no podía contestar en el momento porque Fidel era el que tenía que dar su visto bueno. Nada que decirme. Y si es mentira, porque no lo zanjas y así no tienes que... Porque estoy harta de marcar cada cosa que se dice. Básicamente. No puedo decir eso. Pero no estoy aquí. En el caso de que... Bueno, ella... Ya te digo, tu madre te respondió contundentemente a todas las preguntas que tú le hiciste. No tiene nada que decirle a ella. Bueno, dicen también que tu padre hasta en cuatro ocasiones llamó a Agustín durante la prisión de la semana pasada también se me va a dar la indicación. ¿No? Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.